no está mal vaya a la boca ya está ya está filmando ya está filmando Jesús no miro nada no miro nada ya miro dos contases más una estera más esta es tu canción de mañana y mis penas de tanto esperar mirarte esperar tu latido bueno se transforma en tierra y que no vas como sofrer y fuera que no se pisar si lo hace en tierra oh 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 escuchemos el sol mirale Otra vez el tiempo No lo hizo mejor Y otra mueca cuando decimos adiós Que te he pedido si mereces De mirar de una noticia de tu alma Y vuelves siempre, siempre a sonreír Pero vas allá por sobre mi peda Que no sé volar si no es en tu selva Vas allá por sobre mi cuerda Vas allá que no sé volar si no es en tu selva Vas allá por sobre mi cuerda Vas allá bajo la tristeza Vas allá por sobre mi cuerda Vas allá sal de mi cabeza Vas allá sal de mi cabeza Gracias, gracias Muchas gracias Gracias ¿Estás listo? Por favor, no. Este video está mejor que... Por lo menos... Ah, quedó grabado. Quedó grabado. Está abierto allá, Nevi. ¿Cómo le pongo pausa a estas cosas? ¿Qué va a dejar? ¿La guitarra? ¿Qué dejó allá? ¿Qué dejó? No, no, no. ¿Qué tal si me salgo? Voy a recantar. No hay botón risco.